Si del mundo estás cansado ya Si hay tristeza en tu corazón, si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes porque Jesucristo te quiere ayudar Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar Si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad Si hay tristeza en tu corazón, si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes porque Jesucristo te quiere ayudar Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús, Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón